Que te quedaras conmigo en una vida entera Que contigo Dios invierno es solo primavera Que las olas son de magia y no dejo asada Que te creo todo y tú no me das nada Que no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo un ciego Yo me creo tus palabras, tú juegas un juego Y me brille el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices cierto, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Que es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me da Y yo que estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y aunque todo es de papel Y mientes también Y es con amor Para ti chiquitita Y te sigo queriendo mija Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Todo es de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Que es falso el aire Que es falso el aire Siento que respiro Mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me da Y yo que estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también Mientes también